Bien, vamos a cambiar de tema porque esta mañana se realiza un paro general parcial de 9 a 12 horas de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea y esto va a afectar la recolección, la industrialización, el envasado, la distribución y también la reposición de leche, aunque sí tienen una guardia gremial. Vamos a tener más información con el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, Eber Figueroa. Buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, un gusto estar en el programa de ustedes. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son los reclamos de los trabajadores, Eber? Bueno, esto está enmarcado dentro de lo que es la resolución de Asamblea de General de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea, donde dentro de algunas resoluciones se adoptó un paro general parcial a nivel nacional, habida cuenta de la situación que están sufriendo los trabajadores a través de diferentes reestructuras, seguros de paro, anuncios de despidos, desafectación, inclusive también lo que implica cierres de planta, en el caso de que el anuncio que estaba previsto para el cierre de planta de Conaprole, en el caso de San Carlos, donde si bien hay un espacio de negociación y que de concretarse podría haber un impacto importante para la población y para los trabajadores, pero bueno, en definitiva se está buscando alternativas que nos parece importante, sumado también al cierre de lo que es la heladería Emilori de Santa Rosa, en el departamento Canelones, donde también está anunciado un cierre parcial y bueno, hay un sinnúmero de situaciones que hacen, digamos, la preocupación de lo que es los trabajadores. Lo otro también es en cuanto a lo que implica el Consejo de Salarios, es decir, en la defensa del Consejo de Salarios, que es una herramienta fundamental que tienen los trabajadores, que a partir, digamos, de su reinstalación, no solo recuperamos salario real, sino que ha crecido el salario real de todos los trabajadores de la industria y por lo tanto, en la medida que siga el Consejo de Salarios, que siga, digamos, lo que es el rol del Estado en torno al compromiso, evidentemente, bueno, no solo vamos a seguir recuperando salario, sino que también elementos que hacen a lo que es la calidad de vida de los trabajadores y los trabajadores, no, de las trabajadoras. Es decir, por ejemplo, en el caso de lo que es la capacitación y formación, donde en el último Consejo de Salarios, logramos instalar lo que es el Consejo Sectorial del INEFOB, donde se está trabajando muy bien a través, digamos, de la Federación de Trabajadores de la Industria Alacta y también de la Cámara de la Industria Alacta del Uruguay y el propio INEFOB. Ni que hablar de algunos elementos muy importantes en cuanto a lo que es las condiciones de trabajo y la cláusula de género y equidad y diversidad que también se está discutiendo. Por lo tanto, entendemos que esos anuncios que se están dando por algunos, digamos, representantes en torno a esta coyuntura electoral muy particular, que se han dado anuncios, inclusive en el marco, digamos, de lo que fue las instancias de nuestro PICNT, invitando a los diferentes candidatos presidenciales, también ha habido anuncios que nos preocupan en ese sentido. ¿Como cuáles? Y lo otro también, y bueno, por ejemplo, el hecho de discutir solamente el salario mínimo por categoría, que obviamente, si bien deja librado, digamos, a lo que es la discusión en forma bipartita, evidentemente, nosotros entendemos que tiene que ser dentro del marco del Consejo de Salario. Y lo otro que también nosotros planteamos en cuanto a la perspectiva, es decir, no solo en el tema del Consejo de Salario, lo reivindicativo y demás que se plantea por parte de los trabajadores en la industria láctea, sino que también en cuanto a la perspectiva de la industria y en perspectiva de la lechería, es decir, qué lechería queremos, cuál es la visión que tienen los trabajadores en torno a la lechería. Y en ese sentido, nosotros entendemos que, bueno, seguimos insistiendo que tiene que ser cuestión de Estado, que tiene que haber un compromiso muy fuerte del Estado, que tiene que estar dentro de los primeros lugares de la agenda del Estado, más allá, digamos, de los gobiernos que van, digamos, entendiendo, ¿no? Sí, te escucho. Y no, y lo que la gente está más preocupada porque, bueno, estas movilizaciones, estos reclamos pueden afectar la normal distribución de leche a nivel de los comercios. ¿Cuáles creen ustedes que va a afectar, de qué manera puede afectar justamente esta movilización? Nosotros tomamos las previsiones del caso, es decir, manteniendo guardias. También, vale decir que, bueno, en el caso de Conaprole, hasta las 9 va a haber envasado, después de las 12 también va a seguir el envasado. Hemos tenido en cuenta también, digamos, no solo el mercado interno, sino que también lo que implica a la exportación y, por lo tanto, va a haber guardias también en lo que es la planta de leche en polvo. En el caso del recibo de leche también, que no tengan, digamos, alguna situación que pueda comprometerse en torno a lo que es los productores, en cuanto a la remisión de leche y demás, ¿no? O sea que, en definitiva, está, digamos, monitoreándose permanentemente a través de los diferentes compañeros que están responsables de las diferentes plantas, no solo Conaprole, porque vale decir también que obviamente es un paro general, ¿no?, de toda la industria láctea, de que tiene corte regional, ¿no? Es decir, que va, digamos, desde el norte, desde lo que es el litoral norte, el litoral oeste, el centro del país, Montevideo, en fin. La idea fundamentalmente es entregar, digamos, un material, ¿no?, un volante donde, bueno, explicativo, donde dé nuestra visión en torno a lo que es el Consejo de Salario, la defensa del Consejo de Salario y por qué defendemos el Consejo de Salario, que evidentemente no solo puede perjudicar, digamos, a los trabajadores en actividad, sino que también en función, digamos, del resultado de lo que es los acuerdos del Consejo de Salario, implica también lo que es el ajuste en cuanto a las jubilaciones, inclusive la dinamización del mercado interno, o sea que se puede perjudicar el pequeño, el mediano comerciante, etc. Y también lo que es en cuanto a lo que es la visión de los trabajadores en torno a la lechería, ¿no? Es decir, una lechería inclusiva, una lechería principalmente priorizando lo que es la producción familiar y no seguir concentrando, digamos, entre unos pocos. Y bueno, hay una serie de cuestiones más que nos parece importante, ¿no? Bien, la producción familiar, ya ha repetido en esta campaña electoral, ¿no?, prácticamente un productor por semana cierra su establecimiento y justamente son establecimientos pequeños. Pero aparte, los otros los que concentran también las grandes inversiones terminan cerrando, hay una cuestión de que el negocio está funcionando mal, cerró Pili, dejó un pasivo de 60 millones de dólares, si no me equivoco, el último ejercicio fiscal de Conapro le dio pérdida, o sea que Conapro le está trabajando a pérdida, el precio en general de los lácteos ha caído, eso ha complicado todo el contexto en definitiva, ¿qué se propone para que la industria en general termine mejorando sus posibilidades? Porque esto evidentemente va a seguir en este ciclo defectuoso que hace que uno pueda seguir peleando por la lucha del salario real, ajustando el salario real, pero a la vez se van perdiendo puestos de trabajo, productores van cerrando sus establecimientos. Ahí, ¿qué proponen desde el sindicato? Buen día, Juanchi. Bueno, no, en realidad fundamentalmente tenemos muchos desafíos a nivel de los trabajadores, pero también a nivel de la industria y a nivel del Estado. Es decir, habida cuenta de que evidentemente, si bien está mejorando lo que son la colocación de los productos a nivel internacional y regional, también entendemos que hay un escenario complejo, digamos, a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, nosotros entendemos que se debe generar valor agregado, es decir, y seguir diversificando los productos, no solo apuntar a los commodities, por ejemplo, a la leche en polvo y algunas cuestiones más, pero sin demerecer, pero en definitiva, nos parece necesario, bueno, cómo se genera valor agregado y en ese sentido, también elementos de la implementación tecnológica, digamos, de las transformaciones que debe haber y que van a ir y que tienen que ir acompasándose en cuanto a la mano de obra, ¿no? Es decir, por eso un elemento para nosotros muy importante es el tema de la capacitación y formación frente a las nuevas tecnologías y, digamos, a los nuevos procesos productivos, ¿no? Que vale decir también que evidentemente aquella empresa que no se reconvierte, digamos, que no se transforma, evidentemente tiende a, bueno, a debilitarse, ¿no? Lo otro es en cuanto que hay situaciones dispares, digamos, porque evidentemente está lo que pasó en Pili, pero también lo que pasó con las multinacionales en el caso de Colat, en el caso de Scraver, que, bueno, tienen otra lógica, digamos, las multinacionales, ¿no? Es decir, el hecho de, bueno, si no obtengo determinada rentabilidad, cierro, ni siquiera empatando, o sea, que en definitiva, y eso nosotros entendemos que la moneda de cambio no puede ser la fuente de trabajo y los puestos de trabajo y naturalmente lo que es el impacto para toda la población en general, ¿no? Es decir, porque usted, tú sabes que cuando cierra una empresa el impacto es muy fuerte para la sociedad de su conjunto, ¿no? Es decir, para todo lo que rodea la empresa, pero también, digamos, para lo que es el comercio en general y demás, ¿no? Bien, Heber, Figueroa, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buena jornada.